Sí, el escudo nacional básicamente, lo tenemos por aquí, relieve bastante chulo, quiero que lo apreciéis durante unos cuantos segunditos a la perfección, donde está todo muy bien detallado, muy contento de traeros este par, ya que no me parece un par malo, un acierto la verdad por parte de ellos. Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Casa Nova Snickers, bienvenidos a un nuevo vídeo, zapatillón, si no teníais pendiente comprar algún par de adidas, en este caso Gazel, pues os traigo un par de adidas, nunca mejor dicho, se llama México, tal cual. Me alegra mucho traeros este vídeo, ya que, bueno, muchísima gente de México ve mis vídeos, entonces, claro, traeros también un par icónico, por así decirlo, de vuestro país, es espectacular, cajita, normal y corriente, ok, tenemos por aquí a mi izquierda, vale, perfecto, la etiqueta. A veces enfoco bien, a veces enfoco mal, pero bueno, tenéis igualmente la caja de descripción para que la busquéis igualmente, ahí estamos, y ahora sí, par bastante bonito, viene con dos papeles, uno para cada zapatilla, y vendría el par tal que así, comentaros que lo de México, bueno, a la vista está, que la tenemos en la lengüeta, brutal el escudo, la verdad que por materiales sí que os tengo que comentar lo negativo realmente del par, lleva plástico, pero realmente para mí no es algo negativo, ya que la gamuza es suave y aparte de muy buena calidad, el cuero también me parece de buena calidad, la parte de dentro, la suela y demás, también junto al gazelle, perfecto, lo único así negativo realmente sería el gazelle, que a lo mejor se puede borrar como todo en esta vida, pero vamos, si le das un uso normal, no debería de pasar nada, así que bueno, quédate hasta el final del vídeo, porque voy a estar comentando todo como siempre al detalle, las etiquetas obviamente, y que también par importante, ya que tenemos cordones extra de colorcito blanco, comentaros que los cordones, la verdad que son mejorables, los dos, los de color verde y los de color beige, por el simple hecho de los hilitos, que se va a deshilar con el tiempo, y bueno, duraderos no es que sean, pero bueno, por último, he comentado doble papel, aquí tenemos uno, y aquí tenemos otro, ya no hay mucho más, y dentro vídeo. Como siempre me gusta empezar, tenemos aquí lo de UK, la etiquetita, para que la traduzcáis, la gamuza al final con el uso se va a ir decolorando, va a ir perdiendo ese color, y ya está, al final podéis apreciar en el colorcito verde, pues algo de blanco, blanquecino, por este lado y demás, por todo el par, entonces bueno, es algo normal para ellos, tenemos por aquí la otra etiquetita, perfecto, y la de los materiales, obviamente, la vais a ver, ya, ya que bueno, es lo más importante, y que está en este par, no está ninguna etiqueta por dentro, ni nada por el estilo, ahí la tenemos, plástico y gamuza, todo unido, obviamente, pero bueno, por lo menos, los materiales, lo he dicho, no son de mala calidad, quiero que apreciéis, antes de pasar al par derecho, que es donde me voy a quedar, realmente, a comentar el par, podéis apreciar que los pegamentos no hay, yo no los veo, las tres rayitas, por ejemplo, están muy bien cosido, y también muy bien detallado, junto al cuero espectacular, luego tenemos esta parte atrás, también brutal, con su relieve y demás, más luego, la lengüeta, y todo a la perfección, bordadito y demás, así, rápido review, comentaros, este par izquierdo, y ahora sí, vamos a ir al derecho, antes de ir a los cordones, horma de papel, normal y corriente, si no queréis gastaros dinero en una horma de plástico, recomiendo esto, bien, pero durante tanto tiempo, no es recomendable, lo dejamos por ahí, y cordones, los vais a ver los dos a la vez, y porque digo que no son de buena calidad, son mejorables, pero bueno, vais a ver esos hilitos característicos de los cordones, que bueno, pues, la calidad no me convence del todo, se va a deshilar fácil, me recuerdan a unas Converse, por ejemplo, entonces, bueno, obviamente los vais a usar, es lo que tiene, pero por lo menos que sepáis eso, que lo peor del par, bajo mi punto de vista, son los cordones, luego ya podemos entrar ahí de batir, supongo que la gamuza, las letras, no lo pongo como material, pero bueno, las letras de Gacel, sí que verá que también es un par muy combinable, pero bueno, hay que tener cuidado a la hora de usarlo, y obviamente también de limpiarlo con cuidado, mejor si eso llevarlo a una especialista, por si acaso, y ya está, cordones, los habéis visto, los dejo por aquí, y nos vamos a ir directamente ya a las arrugas, y como podéis ir apreciando, los pliegues en este caso, yo lo veo perfecto, la verdad, al final, bueno, característica de la Samba Gacel especial, podéis ir apreciando que está, vamos, perfecto, lo único así resaltable es esta parte de aquí, pues como que no vuelve del todo, pero realmente no es algo importante, con una horma vuelve tranquilamente, entonces sí que es verdad que es recomendable que después de usarlas uséis una horma, o pongáis algo aquí, para que, bueno, pues esto quede un poco más levantado, pero aún así, materiales duraderos, no se va a ver feo a la hora de usar, y bueno, podéis ir apreciando que tampoco hay que ejercer mucha fuerza para que se aplaste, entonces, bueno, por lo menos sí que podéis ir apreciando las tres reataditas, por ejemplo, que están perfectas a la hora de yo aplastarlo, así que, bueno, vosotros juzgáis, yo 100% os lo recomiendo por el precio de salida, rebajado, no sé hasta qué punto va a llegar, y pagar reventa, si es que va a tener reventa algún día, bueno, también te lo puedo recomendar realmente, ya que no es un mal par, recortes que vais a ir pudiendo ver por todo el par, hay algún hilito que no han recortado, por ejemplo, por esta parte de aquí, pero bueno, nos vamos a la punta, como podéis ir apreciando, los recortes y todo a la perfección, nunca me suelo quejar, la verdad, de Adidas, solo me suelo quejar en la migración, por así decirlo, lo que suelta la gamuza, en este aspecto, este par no, sorprendentemente no, al final, como creo que han elegido el cuerecito, no ocurre, entonces no veis esos puntitos de gamuza, así que, en este aspecto, no suelta nada raro, y por los cordones, como podéis ir apreciando, todo muy bien detallado, muy bien cosido, junto a esta parte de aquí, de la punta, pasando a las cerrallas perfectas, está muy bien también cosido, en algunas, no sé qué modelo era, las líneas del cosido, estaba un poco descentrado, la verdad, un poco raro, pero por lo demás, todo perfecto, ahora sí, parte muy bonita del medio, donde tenemos este gacel en dorado, sí que es verdad que el dorado lo meten hasta en la saciedad, prácticamente en todos los modelos, no me cansa, la verdad que no me cansa, pero sí que es verdad que, bueno, pues, no le dan oportunidad a tantos colores, y solamente, bueno, al doradito, podéis ir apreciando que, bueno, mejor no tocarlo, hay que tener cuidado con eso, en alguna samba, por ejemplo, ya se estaba borrando, no sé si eran las gacel, no me acuerdo bien, no tocar mucho este estampado, y nos vamos a la parte de atrás, donde habéis visto algo de blanquecino, sobre todo en esta parte de aquí, de la migración del color, y demás, por lo demás, lo mejor del par es este cuero, junto obviamente a las cerrallas, pero bueno, el cuero aquí lo veis mucho mejor, donde tenemos, sí, un relieve bastante, bastante notorio, me gusta muchísimo, la verdad, que elijan este tipo de relieve para adentro, y encima que tenga también, obviamente, el loguito de adidas, porque en algunas no te ponen el logo, como, por ejemplo, bueno, no sé si en cámara lo podéis apreciar, que de las tres que tengo, ninguna tiene el logo, y esta sí, entonces, bueno, sí que verá que yo prefiero que tenga logo, pero bueno, esta al final, como detalle, y el equipo de diseño de adidas, bueno, hace lo que quiere, y elige como tal eso. Lengüeta, ahora sí, característica de México, el escudo nacional, sí, el escudo nacional, básicamente, lo tenemos por aquí. Relieve bastante chulo, quiero que lo apreciéis durante, bueno, unos cuantos segunditos, a la perfección, donde está todo muy bien detallado, muy contento de traeros este par, ya que no me parece un par malo, un acierto, la verdad, por parte de ellos, de elegir el colorway de los materiales y demás, y bueno, al final, también para que escuchéis, un relieve bastante bueno, oye, me gusta bastante, la verdad, comentaros eso, y material, bueno, la gamuza es la del contorno del par, pero sí que verá que la gamuza de dentro, espectacular, aquí, por ejemplo, no han elegido una tela mala, han elegido una tela buena, sí que verá que, pues, si apreciando por este contorno de arriba, que no lo han cerrado del todo, entonces, va a coger polvo, sí que verá que recomiendo en una caja guardarla, ya que, bueno, el polvo, si se adhiere a la gamuza, pues, se va a ir estropeando con el tiempo, entonces, bueno, en la tela, más luego, también, lo que viene siendo el tallaje y tal, aunque no sé si se apreciará bien, pero bueno, por lo menos, todo al detalle, y una parte de dentro, donde tenemos un acolchado bastante bueno, no es muy grueso, pero bien, correcto, más luego, esta parte de aquí, del talón, perfecto, la verdad, que me gusta bastante, y vamos a ir a la plantilla, porque se quita muy bien, materiales reciclados, oye, las adidas, prácticamente todos llevan la plantilla con materiales reciclados, la verdad, muy contento, grosor, cierto es, yo me quedo 100% con estas, con la Samba Gacel Special, antes que con unas Don Glow, la verdad, que tampoco sacan muchos colores, y encima están 30 euros más caros, o 40 euros, entonces, por 100, 110, 120, 130, están mucho mejores y más baratas, con lo cual, grosor, habéis visto que le doy un 6 de comodidad, la verdad, que son esponjosas, pero tampoco es una locura, y por último, para que veáis, la tela y el adidas, espectacular, sinceramente, muy bien, los materiales, un acierto por parte de ellos, si no se va a borrar, es que está espectacular, la verdad, y bueno, poquito más realmente, nos vamos a ir, ahora sí, a don fit. Muy combinables, y bueno, obviamente, México color verde, obviamente, pues es una opción muy buena de compra, por parte de México, y obviamente, en cualquier país, también, muy chulas, comentaros, vuestra tela habitual, o incluso 0.5 o menos, eso, el tallaje tal cual, no hay que subir 0.5 más, ni bajar una talla, ni nada por el estilo, talla normal y corriente, y poquito más. Espero que te haya gustado el vídeo, dale like si te ha gustado, compártelo y suscríbete para que más gente lo pueda ver, ya que estoy muy cerquita de los 4.000 suscriptores, y mi meta este año es llegar a los 5.000. Gracias también, obviamente, a vuestro apoyo, y por último, solamente te voy a pedir, si me puedes apoyar solamente, si puedes, formando parte del canal, una pequeña suscripción o mayor, tenéis todo detallado. Muchas gracias, y chao.